Buenas tardes, estimadas familias, docentes y público en general que nos acompaña. Mi nombre es Iliana Campos Cotto, coordinadora del Centro de Práctica de la Sede del Atlántico. Es un gusto para el Programa Institucional de Centros Infantiles Universitarios contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde. El Programa Institucional de Centros Infantiles Universitarios ha organizado durante esta semana una serie de encuentros virtuales. Estos espacios formativos buscan fortalecer el bienestar físico y emocional de las familias, docentes, niñas y niños en tiempos de pandemia y se unen a la Declaratoria del Año 2020 de las Universidades Públicas por la Salud Mental. Esperamos que este taller de yoga sea un espacio para aprender y disfrutar en esta tarde. Por favor, les solicitamos mantener sus micrófonos en silencios. Durante el desarrollo del taller pueden utilizar el chat de esta plataforma para realizar las consultas a la especialista, quien estará dando respuestas a las mismas al finalizar el taller. Asimismo, les agradecemos presentarse con su nombre y lugar de procedencia mediante el chat. En este momento brindo el espacio a mi compañera Adriana, quien realizará la presentación de la especialista. Gracias, Ileana. Buenas tardes a todos, todas, chicos y chicas que nos acompañan hoy. Ya el tercer día de los encuentros, hay caras que nos empezamos a ver conocidas, ¿verdad? De todos los días. Hoy tenemos la compañía de Gloria Araya Campos. Gloria Araya Campos, Gloria, si querés presentarte. Gloria estudió Psicología en la UCR. Es instructora de yoga certificada desde el 2012. Su enfoque consiste en utilizar la práctica del yoga como una herramienta de bienestar integral y holístico. Imparte clases a adultos, niños y embarazadas. Es también acompañante de mujeres y familias gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto. Lula, su trabajo más importante actualmente es el de criar a su hijo de tres años, que creo que nos va a acompañar durante la sesión, y a su hija de cuatro meses. Es un placer tener a Gloria por acá, que nos haya colaborado y esperamos que sea un espacio de mucho disfrute. Gracias, Gloria. Muchas gracias a vos, Adri. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes que se están conectando, a esos chicos que veo por ahí. Yo soy Gloria, él es Luciano. Luciano tiene tres años. Y bueno, ¿cómo es? ¿Me enseñe cuánto es? Ya, ¿cómo es? Entonces, vamos a estar haciendo cositas para divertirnos, ¿verdad? Sabemos que cuando practicamos actividades con niños, todo tiene que ser muy abierto, ¿verdad? A las diferentes posibilidades, a que las cosas, a la espontaneidad también, a que las cosas se salgan a veces de lo que uno planea. Y eso está bien, así como ahorita que las cosas se han salido de lo que tal vez teníamos planeado para este año, ¿verdad? Y hay que aprender esa habilidad de los niños a ser creativos, a disfrutar, ¿verdad? Y tomárnoslo con más humor también, lo más posible, aunque sea estresante. Así como a veces es la crianza, ¿verdad? Y entonces, lo que buscamos con estos espacios es un poquito como fortalecer el vínculo con nuestros hijos, hacer un espacio como de juego y lúdico donde podamos disfrutar. Yo sé que ahorita hay muchas familias que están queriendo o teniendo que hacer muchas tareas, además de sus trabajos, ¿verdad? Teletrabajos, tal vez estudios, etcétera. Y aparte, tienen que ayudar a sus hijos con sus clases y eso puede ser bastante estresante. Entonces, esto va a ser un momento que ojalá sea solo de disfrute, solo de pasarla bien, no de estresarnos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sentarnos un momentito en una posición cómoda. Yo sé que los niños, ¿verdad? Sentarse así, no importa. Si ellos no se quieren sentar, los adultos, las adultas nos vamos a sentar un momento. Y es importante desarrollar esa habilidad que aunque tengamos bulla afuera, podamos mantener la mente en casa, ¿no? ¿Verdad? Que eso se necesita mucho cuando uno es cuidador de niños, ¿sabes? Entonces, nos sentamos un momento y vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a cerrar los ojos si se puede. Los chiquilines también cierren sus ojos un momentito. Vamos a sentir, a sentir qué hay, qué se escucha. ¿Qué pueden escuchar cuando cierran sus ojos? Pongan atención a ver cuántos sonidos pueden escuchar. Venga, silencio, venga, escuchen. ¿Qué escuchan por ahí? Ya. Pongan atención. Y vamos a respirar bien profundo. Vamos a inhalar, dejar que el aire entre como si infláramos un globo. La pancita se va a inflar. Y botamos el aire y el globo se desinfla. Lo vamos a hacer otra vez. Y el aire entra, el globo se infla, se infla, se infla. Eso, la pancita es como el globo que se va a inflar y se va desinflando despacito, despacito. No los veo respirando. Hay unos que no están respirando. Ah, ya los vi, ahora sí. Muy bien. Entonces, bien infladito ese globo. Bien infladito. Eso, pónganse las manos. Pónganse las manos aquí para que sientan cómo se infla su globo. Usted también, Luciano. Pónganse las manos, sienta el globo aquí. Es este, este globito de la pancita. Se va a inflar, se va a inflar. Y lo desinflamos. Soplando. Última vez. Vamos, bien grande esta vez, la última. Inflamos, inflamos el globo. Y soplamos. Desinflando. Desinflando despacito. Muy bien. Ahora, vamos a ponernos de pie. Sí, nos vamos a levantar. Nos ponemos de pie. Un momento. Y ahora, el globo se va a inflar, pero va a ser todavía más, más, más grande ese globo. Entonces, nos vamos a poner de pie. Amor, no me mueva esto para que me puedan ver. Venga aquí, venga aquí conmigo. Vamos a hacer el globo. Luciano. Entonces, vamos a poner los brazos así. Vamos a aflojarnos un poquito. Nos movemos así como brincando. Brincamos un poquito. Flobo las manos. Eso, brinca, brinca. Luciano, brinca conmigo. Brincando. Brincando, brincando. No, aquí, aquí. Vamos a brincar así, así, así. Todo flobo, todo flobo. Y vamos parando. Despacito, despacito. Toma cámara lenta. Toma cámara lenta. Vamos parando ahora. Paramos, paramos, paramos. ¿Qué es eso? Congelados. Congelados. A ver, nadie se mueva. Nadie se mueva. Todos congelados. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a inflar el globo así. Nos vamos a, el aire va a entrar por la nariz. Y vamos a hacer. Nos vamos a ir inflando, inflando, inflando. Y después, cuando soltamos el aire, lo botamos tú en la boca. Y nos desinflamos. Hacia el suelo. Y otra vez. Me inflo, me inflo, me inflo ahí. Me desinflé hacia el suelo. Última, vamos. Inflando, inflando, inflando el globo. Y esta vez. Me desinfló, me desinfló, me desinfló, me desinfló, me desinfló, me desinflé. Muy bien. Ahora sí. Estamos listos. Vamos a hacer el baile de las articulaciones. Entonces, otra vez. De pie. Se van a poner. Ahí, bien cómodos, todos. Y vamos a levantar un pie. Un pie arriba. A ver. ¿Quién puede sostenerse con un pie arriba? Vamos. Eso. Y vamos a mover esa articulación bailando el pie. Bailando el pie. Bailando, bailando, bailando. Baila el pie. Baila el pie. Eso. Y lo bajamos. Ahora, vamos con la otra. A ver qué tal. Levantamos. Y baila el pie. Baila, 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 baila. Se mueve ese pie. A ver. ¿Cómo baila? Eso, eso, eso. Bien. Y bajamos. Y ahora vamos a poner a bailar las manos. Baila las manos. Baila las manos. Se mueve, se mueve, se mueve. Eso. Y ahora vamos. No, primero la cabeza. Que baile la cabeza. Que baile la cabeza. Que baile la cabeza. En círculos. Y para el otro lado. Baila la cabeza. Baila la cabeza. Eso. Y ahora todo va a bailar al mismo tiempo. Vamos. Baila las manos. Baila los pies. Baila la cabeza. Baila, baila, baila. Todo, todo, todo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Los pies, las manos, la cabeza, la lengua. Todo, 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 todo. Y nos quedamos quietos. Congelados. Congelados. A ver. Quietos. Eso. Muy bien. Ahora. Ahora vamos a hacer. Vamos a. Les voy a contar un cuento. Y mientras vamos contando el cuento, tenemos que ir haciendo las posturas del cuento. ¿Ok? Entonces. Vamos a empezar el cuento en un barco. Había una vez un niño y una niña que iban en un barco. Entonces, el barco lo vamos a hacer así. Véanlo. Nos vamos a poner con los piecitos juntos, así. Ajá. ¿Listos? Muy bien. Y el barco se movía para un lado y se movía para el otro, sentaditos, sentaditos así. Y el barco se mueve para un lado y para el otro. Eso. Bien. Si tienen bebés pequeñitos, también los pueden poner sentados ahí en ustedes, encima. Los adultos los pueden sentar como dentro del barco. Nos movemos. Barquito para un lado y para el otro. Otra vez. Para un lado. Y para el otro. Y vamos volviendo al centro. Y ahora, el barco se va a transformar en un barco un poquito más grande. Vamos a ver quién puede hacer este barco así. Y ahí va el barco. Ya va acercándose a la orilla. Va acercándose a la orilla. Aquí también nos podemos mover un poquito en este barco. El barco va llegando a la orilla. Aterrizando a la orilla en la playa. Y aterrizando. Y aterrizando. Aquí puedo caminar como el cangrejo. Y el cangrejo pica. Vean cómo pica el cangrejo. Vean cómo pica el cangrejo. A ver, levanta los pies. Y eso no. ¿Quiere picar el cangrejo? ¿Quiere picar a la mamá? ¿Quiere picar a la mamá? Eso, o al papá, o al abuelito, o a la tía. Bien, y bajamos. Baja el cangrejo. Y ahora nos encontramos sentada en una roca, una sirena. Vean cómo es la sirena. Así. A ver si pueden hacer la postura de la sirena. Nos ponemos así. Esta es la cola. Esta es la cola de la sirena. Y la sirena está ahí, bien sentada en su roca. Hola, ¿qué están haciendo? ¿Para dónde van? Pregunta la sirena. Y el niño le dice, estamos en una aventura. Andamos buscando animales. ¡Ah! ¡Ay! Aquí van a encontrar muchos animales. ¡De verdad! ¡Vamos! Vamos a ver qué más animales nos encontramos. Entonces vamos a levantarnos y vamos a empezar a caminar. A caminar, a meternos a la selva. A ver, caminando, caminando, caminando hacia la selva. Camino, camino. Levantando las rodillas. Así caminamos. Levantando las rodillas y moviendo los brazos. Camino, camino, camino. Voy hacia la selva. A ver qué animales nos encontramos. Muy bien. Y ahí está el primer animal. Vean, vean. Bueno, ya no sabíamos que habíamos encontrado al cangrejo. Pero ahora hay un orangután. Vean el orangután cómo se mueve. A ver quién puede hacer como el orangután. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo vuelve los brazos del orangután! ¡Eso! Y vamos a dejar la cabeza floja del orangután. El orangután. Y se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca. Y se aleja, y se aleja. Para atrás, para atrás, para atrás. Los saludamos. ¡Hola, orangután! ¿Cómo estás? ¡Uh, uh, 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 uh! Muy bien, vamos a seguir nuestro camino. A ver qué otro animal nos encontramos. Vamos, caminamos. En el bosque. Caminando, caminando, caminando. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer. Vamos a encontrarnos a la rana. Entonces, nos agachamos. Esta es la posición de la rana. Veanla así. Ahí está. Así. Granitas. Granitas todos y todas. Y a ver si la rana puede brincar. Rana. 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 ¿Cómo brinca la rana? Rana. Eso. Un montón de ranitas. Veo ahí de todos los colores. ¡Qué lindas ranitas! Brinca la ranita. ¿De qué color es esa ranita? ¿De qué color es? Rana. Yo soy una ranita blanca. Rana. 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 Eso, ranita. ¡Qué linda! Bueno, vamos a seguir. Ahora, nos vamos a poner así. Muy bien. Y vamos a hacer un león. ¡Ah! Abriendo la boca. ¡Ah! Sacando la lengua. ¡Ah! Soy un león. ¡Ah! Muy bien. Ahora, vamos a hacer la espalda. A ver si pueden hacer esto. Así. Y metiendo la cabeza. Levantando la cabeza. Y metemos la cabeza. Otra vez. Levanto la cabeza. Y meto la cabeza. Y ahora, se van a meter en ese puente debajo de su mamá o de su papá o de la persona con la que estaba haciendo la clase. Se meten debajo de esa puente. Paso por ahí. Paso por debajo. Por debajo de la persona con la que está. Muy bien. Ahora, vamos a poner los dedos de los pies así. Y nos empujamos para atrás. Eso. Vamos todos así. Esta es la postura. Esto es un panda. Un oso panda. Y vamos a caminar. Caminamos como el oso panda. Camino, camino, camino. Con las manos y los pies. Camino. Eso. Muy bien. Vamos a ver ahora. Levanta. Levanta la pata. Sepanda. Levanta una pata. Una pata arriba. Eso. Y ahora la otra. Levanta la otra pata. Bien arriba. Bien arriba. Muevo el pie. Y bajamos. Muy bien. Y ahora nos vamos a poner así. Todo el cuerpo firme. Vamos a bajar hacia el piso. La pancita hacia el suelo. Pancita al suelo. Y nos vamos a encontrar una serpiente. Levanta el pecho de la serpiente. Y vuelve a bajar. Y otra vez. La serpiente. Y vuelve a bajar. Y una vez más. Serpientes. Bien arriba. Bien arriba. Levantan. Y volvemos a bajar. Muy bien. Ahora vamos a volver al mar. Ya vimos un montón de animales en la selva. Entonces vamos a ir de nuevo hacia el mar. Pongamos las manos en el piso. Vamos hacia atrás. Ajá. Y caminamos. Levantan sus debillas y caminan los pies. Caminan y vamos levantándolos para ir de nuevo. Vamos. Caminando. 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 Levantamos mucho las rodillas porque hay mucho marco. Hay mucho marco. Hay que levantar mucho los pies porque si no nos quedamos pegados en el charco. Arriba. Arriba las rodillas para que no se queden en el barro. Bien. Muy bien. Bien. Y ahora volvimos a llegar al barco. Nos vamos a montar en el barco. Nos montamos. Vamos al barco. Otra vez. Nos vamos a ir montando en el barquito. En el barquito. Y cuando nos montamos en el barco, nos encontramos un tiburón. Vean cómo es el tiburón. Nos vamos a volver a poner así, de pancita. Y vamos a poner las manos hacia atrás. Atrás. Y vean, la letra del tiburón. La letra del tiburón. Nos levantamos. Eso. Pero si se levanta, soy el tiburón. Soy el tiburón. Soy el tiburón. Soy el tiburón. Y ponemos las manos otra vez. Y ahora nos ponemos así. Y ahora vamos a hacer el delfín. Nos encontramos un delfín. Entonces ponemos los brazos. Esta parte, el antebrazo. En el piso. Y ahí levantamos las rodillas. Veanlo así. Así. Y delfín. Esta es la postura del delfín. Nos encontramos un delfín en el mar. Y movemos. Movemos la colita hacia un lado y hacia el otro. Está contento el delfín. Delfines, delfines, delfines. Y volvemos a bajar las rodillas. ¡Qué buena aventura! Nos ponemos otra vez con las plantas juntas. Así. Los pies juntitos. Y ya nos vamos alejando. Nos vamos alejando de esa playa. Vamos de nuevo en el barco. De nuevo regresando a la casa. Vamos en ese barco de vuelta a la casa. Pero en el camino nos encontramos también una tortuga. Y la tortuga es así. Metemos las manos debajo de las piernas. A ver, ¿quién puede hacer la tortuga? Manitas debajo de las piernas. Nos vamos a querer agachar lo más que podamos. Como queriendo llevar la cabeza hacia los pies. A ver, eso, eso. Estas tortuguitas metidas en el caparazón. Me meto en el caparazón. Respiramos. Tortuguitas respirando. Muy bien. Y vamos saliendo. La tortuguita se mete dentro del mar. Muy bien. Ahora ponemos las piernas hacia adelante. Y nos encontramos una almeja. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Inhalamos. El aire entra. Y me cierro. La almeja se cierra. Eso. Se abre la almeja. Arriba los brazos. Se cierra la almeja. Se abre. Y se cierra. Inhalo. Y voto. Eso. A ver quién se puede tocar los pies. Inhalo. Y hacia adelante. La almeja se cierra. Última vez. Arriba. Y quedo ahí. A ver. Almejitas cerradas. Cerradas la conchita. Cerradas. 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 Y volvemos. Muy bien. Y volvimos a la casa. Ya regresamos. Y ahora voy a dejarles una misión. ¿Sí? Vamos a hacer una misión. Que es ir a traer, ir a buscar unas cosas en la casa. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces. Entre todos. Tienen que ir a buscar una cosa que sea suave. Una cosa que suene. ¿Sí? Y una cosa que sea roja. Vamos a buscar esas tres cosas en la casa. Ahí. Busquen a ver. Algo suave. Lo que sea. No importa. Algo que sea suavecito. Luego. Busquen algo que suene. ¿Sí? Cualquier cosa. No importa qué. Vamos a ser creativos. Ajá. Muy bien. Algo que suene y algo que sea rojo. Yo también voy a ir a buscar mis cosas. Voy a ir. Muy bien. ¿Encontraron? Hay niños que están haciendo la clase solos. Todos están con alguien. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Está bien? Esto lo vamos a hacer con la persona con la que estemos. Y si no estamos con nadie, no importa. Lo vamos a hacer diferente. Yo estoy sola porque Luciano se fue. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar lo que suena. ¿Sí? Agarren lo que encontraron que suena. Y ahí vamos a... Una persona va a cerrar los ojos. Y la persona que queda con los ojos abiertos va a sonar. Le va a sonar de algún lado. Y tienen que adivinar de qué lado está. De qué lado suena. ¿Ok? Entonces, escojan quién va a cerrar los ojos. ¿Quién cierra los ojos? Muy bien. Y ahí la vamos a sonar. A ver. A ver quién adivina. ¿Dónde le está sonando? ¿De qué lado? Tienen que levantar la mano. Si está sonando de un lado, levantan la manita de ese lado. O el otro. Ajá. A ver. A ver si adivinan. A ver si adivinan. Muy bien. Eso. Ahí los veo adivinando. Muy bien. Muy bien. Exacto. Ok. Ahora. Pueden cambiar. Ahora lo pueden cambiar. La otra persona. A ver si adivina la otra persona. Ajá. Le hacemos los sonidos. Y a ver si adivina. Eso. Ahí los veo. Qué bien. Cómo adivinan. Muy bien. Eso. Ok. Ahora. Vamos a agarrar lo que encontramos que es suavecito. Vamos a agarrarlo suavecito. ¿Sí? Y con mucho cariño le vamos a hacer a la otra persona. Así. Suavecito. Lo que sea suavecito. Háganle así. Para que sienta suavecito. Igual con los ojos cerrados. La persona que siente con los ojos cerrados. Vamos a sentir. Suavecito. Lo que sea que están haciendo suavecito. Suavecito. Muy bien. Muy bien. Eso. Perfecto. Y ahora. Vamos a buscar. ¿Todo el mundo tiene un globo? ¿Todo el mundo tiene un globo? ¿Tienen? ¿Hay alguien que no tenga globo? Vamos a ver. Voy a fijarme aquí en el chat. Me avisan cualquier cosa. Para ver si hacemos esto o no. No. No hay globo. Ok. No pasa nada. Está bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este juego. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí sí veo algunos que tienen globo. Está bien. Lo podemos hacer sin el globo. Los que lo tienen. Perfecto. Infladito el globo. Y los que no lo tienen. Igual lo pueden hacer sin el globo. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer esto. Con el globo infladito. Nos vamos a acostar. Vamos a poner la espalda en el suelo. Pero todavía no lo hagan. Veanlo un momento. ¿Sí? Entonces llevamos la espalda al piso. Y vamos a hacer que el globo no se nos caiga. ¿Sí? Podemos encuadarlo con los pies. O con las manos. ¿Sí? Si no tienen globo. Los que no tienen globo. Venga. No se rompeste. Los que no tienen globo. Entonces van a hacer este movimiento. Como si estén en una bicicleta. ¿Sí? Los que no tienen globo. Imaginan que van en una bici. Y van a moverse. Así. Manos y piegas. Y los que tienen globo. Van a jugar. De que el globo no se les caiga. Los que tengan globo. Que el globo no se les caiga. Y los que no tienen globo. Ya saben. Van en bici. Y van bien rápido. Y van bien rápido. 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 Igual los que tienen globo. Si quieren ir en el bici con nosotros. También lo pueden hacer. Rápido. Rápido. En esa bici. Vamos. Rápido. Rápido. Pedalían. Pedalían. Vamos a pedalían. Pedalían un poquito más despacio. Mami. Mami. No se cae. No se cae. No se cae. Mami. Mami. Muy bien. Mami. Un poquito más despacio. Mami. A mí me gustan los globos. Yo sé que te encantan los globos. Eso. Despacito. 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 Vamos frenando. Vamos frenando. 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 Y nos quedamos con las piernas para arriba. Piernas para arriba. Si tienen el globo. Se lo pueden poner ahí. Entre las piernas. A ver si no se los quita. Sí. Está bien. Está bien. Muy bien. Y ahora. Vamos a empezar otra vez. Y vamos a empezar otra vez a hacer cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido. 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 Vamos. A ver quién gana. A ver. Vamos en la carrera de la bici. Vamos. Vamos. Rápido. 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 Y voy frenando otra vez. Despacito. 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 Muy bien. Y ahí vamos a agarrarnos las rodillas. Y nos vamos a balancear. Hacia atrás. Y hacia adelante. Y nos sentamos. Hacia atrás. Y para adelante. Quienes están con chiquitos más pequeñitos se los pueden poner aquí también. Balancearse con ellos. Para atrás. Y adelante. Adelante. Eso. Nos balanceamos. Para atrás. Y para adelante. Otra vez. Atrás. Adelante. Última. Para atrás. Y para adelante. Adelante. Muy bien. Excelente. Y ahora. Nos quedamos atrás. La mamá. O el que sea más grande. El que está haciendo esta clase. Se va a poner atrás. Y el niño se va a poner con sus caderas en los pies. ¿Sí? Se van a poner de frente. Así. Viendo a la persona que está en el suelo. Lucía no venga para que me ayude a demostrar. Venga. Y ahí. La mamá. Le agarra las manos. Si no están con ayuda adulto. Entonces ahorita les voy a enseñar que van a hacer. ¿Ok? Pero si están. Nos ponemos. Venga. Ok. Venga. Venga. Para demostrar. Aquí le voy a mostrar con Lucía. Aquí. De pie. Mi amor. De pie. De pie. No. Para esto. Mi amor. Aquí. Mami. Bueno. Le agarra las manos. Venga. Y lo levantan. En el aire. A ver si podemos levantarlos. Ajá. Si no. Ustedes nada más levanten sus piernas. Si no están con un adulto. Los niños. Entonces van a levantar así. A estirar sus brazos. Y a estirar sus piernas. Acostaditos en el suelo. ¿Qué me hiciste? Yo quería que vinieras a demostrar conmigo. ¿Querías venir? No. Quiero ir allí. Bueno. Está bien. Y nos estiramos. Levantamos. Y si hay alguien en el aire es como Superman. Como si fuera volando. Y despacito. Bajamos. Muy bien. Eso. Nos bajamos. Y nos vamos a sentar muy cuidadosamente. Nos vamos levantando. Y ahora vamos a hacer un Superman que va a ser para todos. Aunque estemos o no con adultos. Nos vamos a poner de pie. De nuevo. Nos ponemos de pie. Ponemos un pie un poquito más atrás. Y el otro más hacia adelante. Ajá. Vamos a estirar los brazos. Nos ponemos así. Brazos estirados. ¿Están listos para ser Superman? Muy bien. Entonces. Nos ponemos así. Vamos a inclinarnos un poquito hacia adelante. Y queremos levantar la pierna atrás. A ver. ¿Quién puede volar? ¿Quién puede volar en nuestra pierna? Vamos a volar. A volar. Y tratando de movernos un poquito hacia los lados. Volando, volando, volando. Como un avión. Como un superhéroe. Volando, volando, volando. Y regresamos. Y ahora hay que hacerlo con la otra pierna. La otra pierna. Vamos a levantarnos con el otro pie en el suelo. Pecho, ve hacia el piso. Levantamos la pierna atrás y lo vuelo. Volando, volando. A ver. Vuelve, vuelve. Las alas se mueven. Las alas se mueven. De ese avión. De ese superhéroe. De ese pájaro. Podemos ser un pájaro. Un águila. Y volvemos. Muy bien. Excelente. Y ahora vamos a hacer, aunque todos estemos separados, vamos a ver quién puede hacer la postura del árbol. Vamos a hacer un árbol un momento. Entonces. Buscamos poner un pie contra la pierna. Así. Vamos a hacer, convertirnos en un árbol en este momento. Ajá. Y nos ponemos con los brazos así. Estas son las ramas. Estas son las ramas del árbol. Y nos vamos a estirar para hacer un árbol muy grande. Muy grande ese árbol. Y vemos. Y el viento nos mueve. El viento mueve el árbol. Pero el árbol no se cae. Nada más se mueve con el viento. Para un lado. Y para el otro. Pero no se cae. Para un lado. Y para el otro. Otra vez. Para un lado. Y para el otro. Y ahora hacemos con el otro pie. Todo hay que hacerlo con los dos lados. Para que nuestro cuerpo esté bien fuerte y equilibrado. Lo hacemos con el otro pie. Otra vez. Otro árbol. Vamos a hacer un árbol grande, grande, grande. Que el viento lo mueve. El viento lo mueve. Pero no se cae. Eso, eso. Muy bien. Muy bien. Y volvemos al centro. Muy bien. Ahora les voy a enseñar la respiración de la abeja. ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a respirar como una abeja. Entonces. La respiración es así. Tomamos aire por la nariz. Y cuando tomamos el aire vamos a hacer. Como el zumbido de una abeja. ¿Está bien? Si quieren. Pueden taparse un poquito aquí. La puertita del oído. Un poquito. Para que lo escuchen más fuerte. Escuchen cómo hace esa abeja. Entonces. Tomamos aire. Y. Eso. Bien largo. Ese zumbido. Lo vamos a hacer otra vez. Tres veces más. Y. Exactamente. Otra vez. Una vez más. Vamos. Voy. Muy bien, y ahora quitamos, destapamos los oídos y vamos a escuchar todo lo que hay alrededor bien, y para terminar vamos a hacer un pequeño masajito, vean lo que vamos a hacer esta es la postura como un ratoncito vean la posición como un ratoncito, alguno se va a poner así como un ratoncito con la frente y el suelo, así y otra persona, les va a pasar las manos así por la espalda si, le vamos a hacer así, el masajito al ratoncito un masajito al ratoncito un cariñito, vamos a acariciar al ratoncito al ratoncito, le acariciamos la espalda le acariciamos la espalda la cabecita todos los lados de su espalda hasta llegar hasta el lado vean el ratoncito, aquí venga para salir un masajito vean, agáchese ay, se llevó el ratón se llevó el ratón se llevó el ratón, le hacemos el masajito masajito, y ahora cambiamos, ahora le hacemos el masajito a otra persona si, ahora la otra persona se pone como el ratoncito y le hacemos así con las manitas háganle a mamá, a papá a quien esté haciendo la clase con ustedes le hacen masajito masajito al ratoncito cariñito en la espalda cuidado mamá, espere un momento y masajito masajito muy bien muy bien eso nos sentamos vamos a sentar y nos vamos a poner una mano en la frente una mano en la frente a ver, todos con una mano en la frente y nos vamos a pasar esa mano para un lado uff que calor y luego la otra uff que calor una mano y la otra eso por la frente una mano para un lado y la otra suavecito lo están haciendo muy duros suavecito suavecito ahora vean ahora nos vamos a poner las manos así y vamos a imaginar que nos está cayendo un chorro de agua calientita así el agua nos cae por la cabeza nos cae por la cabeza por la cabeza por el cuello y por los hombros otra vez nos ponemos las manos en la cabeza y va el agua cayendo nos cae rico agüita calientita nos cae por la cabeza por el cuello por los hombros una vez más en la cabeza y va cayendo agua calientita calientita tibiecita qué rica qué rica agüita qué rica eso muy bien y nos vamos a sacudir sacudimos las manos sacudimos 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 eso sacudimos sacudimos la cabeza sacudimos la cabeza sacudimos la lengua muy bien ahora falta una postura esta es una postura que hay que estar inmóviles solo vamos a respirar un momentito vamos a ver quién puede hacerlo la mamá va a chequear entonces nos vamos a acostar así y vamos a ser totalmente flojos esta se llama la postura del cadáver entonces tenemos que estar flojos flojos en el suelo así y si nos levantara una mano así estaría floja 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 se cae si nos levanta la piega se cae está todo flojo todo flojo y nos ponemos las manos en la pancita pónganse las manos en su pancita y cuando el aire entra sientan como las manos y la pancita se mueven hacia arriba y cuando botan el aire la pancita se desinfla infla cuando el aire entra y desinfla si quieren esto lo pueden hacer encima de mamá o de papá de quien quieran o pueden hacerlo cada quien solito en el suelo un momento vamos a respirar otra vez bien profundo esta última vamos inhalamos y desinflamos muy bien y vamos a abrazarnos las rodillas ahora abrácense 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 bien fuerte vamos a darnos un abrazo fuerte 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 abrazo fuerte me muevo hacia los lados dándome un abrazo fuerte me muevo hacia los lados a un lado y al otro a un lado y al otro muy bien y nos movemos completamente para un lado al lado que quieran eso se mueven para un lado y ahí se sientan despacito se sientan muy bien nos sentamos y vamos a ponernos un momentito la mano aquí en el pecho todo el mundo quiero ver quien logra sentir su corazón para esto hay que cerrar los ojos ok vamos a cerrar los ojos un momento es muy importante es muy importante cerramos los ojos a ver quien logra sentir el corazón pongan atención a ver si sienten el latido de su corazón que les dice el corazón como se siente el corazón atención 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 silencio solo escuchamos el corazón sentimos el corazón y cuando ya lo hemos logrado sentir un ratito abrimos los ojos y la mano la vamos a despegar muy despacito muy despacito muy despacito despegamos la mano y terminamos muy bien un aplauso para todos lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien bravo super espero que lo hayan disfrutado el paseo que hicimos a la selva y al mar buenísimo muchísimas gracias gloriana excelente a los montones esta tarde muchas gracias a todas las familias que han estado con nosotros en esta hermosa actividad en este momento les recordamos si alguna familia quisiera realizar una consulta o un comentario tenemos el chat acá en la plataforma que podemos hacer uso de él para las consultas gloriana está súper dispuesta a poder evacuar todas aquellas consultas que tengamos con mucho gusto sí yo creo que estaban tan emocionados y emocionadas haciendo todo que no da tiempo de escribir nada sí bueno si no tienen preguntas con mucho gusto quedo a su disposición lo que necesiten cuando vuelven a realizar cuando quieran qué bueno qué dicha que se entretuvieron esa es la idea que la pasáramos bien un ratito hay muchas clases también de yoga que se pueden encontrar en internet ¿verdad? para hacer con los niños entonces siempre es una buena opción porque a veces no se nos ocurre ¿verdad? qué hacer y con solo moverse un poquito también liberamos tensión todos los grandes y los pequeños es algo que podemos compartir por acá preguntan que algún canal de YouTube que puedan o que recomiendan yo no les puedo decir uno específico porque honestamente no verdad no las no las hago para poder decirles pero sí sé que hay muchas ¿verdad? y hay muchas buenas también hay libros hay muchos libros bonitos yo hago unas tarjetas que les voy a mostrar un material que yo tengo para que esto por ejemplo es el saludo al sol entonces yo se los tengo a mis hijos ahí y es toda la secuencia ¿verdad? el saludo al sol para para practicarlo siempre esto uno también lo puede conseguir en internet se imprime y lo lo tenemos ahí y lo hacemos juntos y yo hago estas tarjetitas es como un juego de de diferentes posturas diferentes tarjetas que vamos sacando y entonces vamos practicando una postura ¿verdad? la que no sale la hacemos así o se puede bueno hay diferentes maneras de usarlas pero pero esa es una entonces esto también es una es una opción yo creo que que hay hay material así que se puede conseguir si quisieran algo así también me pueden contactar yo con mucho gusto les puedo ayudar por acá que si das clases para familias Elena Malova si la conozco para adultos si hay muchas clases en youtube se consiguen muchísimas clases yo no doy clases para familias generalmente esto fue porque Adri me lo me lo pidió y y entonces yo me apunté pero no no es algo que hago típicamente yo generalmente doy clases para adultos y para embarazadas sobre todo pero sí este es bonito también es entretenido Juliana nos están pidiendo su número de teléfono claro con mucho gusto entonces 8816 0976 0976 lo voy a compartir acá mediante el chat para que todos tengan acceso y de igual manera nos consulten algún libro que les puedas recomendar hay uno que se llama ABC Yoga que entonces es como el abecedario pero es en inglés pero es bonito también entonces se practica el abecedario y con posturas entonces se integra como muy bonito todo ¿verdad? como la parte física y la parte más mental también entonces ese ese lo conozco ese lo tiene mi hijo y es y es súper bonito ¿sí? por si acaso pero en la librería internacional ¿verdad? se consiguen en páginas como vamos van es una página que ahí tiene libros muy bonitos ahí está ya mi pequeñita pegando gritos pero sí este sí sí es cuestión como de ver qué resuena con ustedes ¿verdad? porque cada familia es diferente hay diferentes edades de los niños entonces también hay que chequear eso Carlita ¿sí? ok que he dicho que lo disfrutaron de verdad me alegra muchísimo me alegra mucho bueno Gloria muchas gracias a Adri por invitarme no a vos por aceptar esta esta invitación y darnos este rato tan lindo yo creo que ahí ya te reclaman los bebés ahí sí ahí están bueno me abandonaron a mí en la clase pero bueno bueno entonces creo que agradecerte y agradecer a todos los que nos acompañaron Ile así es muchísimas gracias Gloria nuevamente muchas gracias a todas las familias que estuvieron con nosotros durante esa actividad en este momento voy a compartir pantalla de la actividad que tendríamos para el día de mañana mañana tenemos la actividad de salud mental técnicas de relajación y mindfulness a las 9 de la mañana y tenemos la participación de la licenciada María José García a las 2 de la tarde con el tema sobre caja de herramientas como fortalecer las relaciones intergeneracionales en tiempos de COVID-19 de igual manera las invitaciones se las hemos compartido pues a las familias por medio de los correos electrónicos y pueden visitar también la página www.ius.ucr.ac.cr y en ella podemos tener acceso también a las invitaciones de las siguientes actividades que tendremos para el día jueves y el día viernes muchísimas gracias familias por haber estado con nosotros en esta tarde y que se encuentren muy bien gracias hasta luego chao Gloria chao Ile gracias chao Adri chao Ile chao Ile chao Ile Gracias.